Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay dos archivos con los que vais a tener problema aquí. Me miráis por favor. Hay un archivo que os voy a mandar que es este, con .puravidaapps typhoonflashlight.aix que es un archivo, una extensión del App Inventor. Las extensiones son programitas que añaden una funcionalidad que no tiene. El App Inventor no tiene un flash, así que hay que ponérselo. Y para ponérselo a alguien un tercero por ahí ha dicho, voy a ponerlo gratis, vale. Tú te lo descargas y lo pones. Pero hay archivos que por la extensión que tienen pueden ejecutarse y cargarse el ordenador. Entonces eso no deja que lo mande. Si yo lo agrego el correo me dice, no te lo mando por correo. Si lo agrego comprimido, él mira lo que he comprimido y me dice, así no me vas a engañar. Entonces ¿qué hago? Pues mando el sable de luz, el sonido de ch-ch-ch y el hum, que es el sonido de cuando el sable de luz está encendido, pero no hace flash. Espérate que os voy a hacer... Es que la foto no me gusta que salga así. Perdón, podéis soltar los ratones y... De verdad, que la gente de Aprona lo atendía. Es que no tenía que decírselo dos veces, de verdad. Si a alguien le molesta, lo siento mucho, pero es que es así. Lo siento mucho. Si a alguien le molesta, yo de verdad le pido perdón de corazón, pero es algo que es real. ¿Vale? Si no le gusta la comparación... Yo no estoy comparando, yo digo lo que me pasaba. Cada uno que se compare el sol. Pintura, sable. Maestro, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Voy. Y no sé si la han enviado, pero corre a mí y no me ha llegado ninguno. Ahora llegará. Todavía no lo han dado. Vale, vale. Compartí. Y ahora, para mandaros el archivo este a Ix, que no lo puedo mandar, me dice que no puedo, que no me deja. Venga, ideas. ¿Qué hago? ¿Los traigo? Tampoco. No sé, solo una palabra. Es una idea, pero no funciona. Yo lo he probado y no. ¿Se lo traga si lo pongo en el drive? Pues vale, pues ya está. Lo pongo en el drive. Yo voy probando. Esto no es una ciencia santa. No lo es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo es. Lo he subido, se lo ha tragado, lo cual tampoco sería muy seguro, porque alguien puede entrar, pero bueno, ya está. Si me deja, yo lo hago así. Entonces. Copio la enlazación. Y ahora, le hago la pegación. Yo no sé por qué no se convierte en un enlace. Ahora. Y ahora sí, ahora os va a llegar y os podréis descargar los archivos. Y yo me espero un poquito a que os descarguéis los archivos. Venga. Map Inventor del MIP. Me meto. Le doy a crear un proyecto nuevo y le pongo sable de luz. Esto va a ser largo y doloroso para mí. Le voy a poner siete, porque ya tengo unos cuantos. La interfaz solo va a tener una imagen. Antes de empezar, le doy a disposición horizontal centro, para que lo que ponga en la interfaz, en la pantalla, se me quede centradito. ¿Vale? ¿La habéis hecho o no? Venga. Disposición horizontal centro. Ahora, me voy a, sin que sirva de precedente, ha acertado, imagen, y la arrastro aquí al escritorio. Y es que yo le llamo al escritorio, a la pantalla le voy a llamar. Y ahora le pongo alto, ajustar contenedor, ancho, ajustar contenedor, que es lo que hacen, con perdón, los negros del video SD, dirilo, ajustar contenedor y luego lo sube. ¿Cómo es la canción? Que no me acuerdo. Vale. ¿Foto? Abrir archivos. Eso sí lo sabéis. La crisis del 29, eso no. Pero todo el mundo sabe la canción del negro, en fin. Examinar. La foto de esta del Jedi. La foto que os he mandado. ¿Que queréis poner una foto de un árbol? No, porque es un programa de accesible enlace. ¿Vale? Como me dijo uno antes, ¿podemos poner un conejo? Cuando terminé de poner la foto, le da ya escalar foto al tamaño máximo. ¿Qué, qué? Ni yo. Tiene que generarlo y ya está. Generarlo. Y ya está. Maestro, ¿a qué le has dado para poner la foto ya? ¡Ojo, ojo! De verdad, yo sabía que iba a ser doloroso. Vamos a ver. Voy a empezar desde el principio. ¡Silencio! Vamos a ver. Cuando empieza, le das aquí donde pone disposición horizontal centro. Si no lo tiene, es porque no lo da aquí a Screen 1. Le da Screen 1. Disposición horizontal centro. Sí, sí, sí. Sí, le da la foto. Luego selecciona imagen. Arrastra imagen aquí. Y alto. Ajustar contenedor. Ancho. Ajustar contenedor. ¡Foto! Examinar. No, subir archivo. Examinar la foto del sable. Abrir. Vaya tarda más en crear sable enlace que en la película. Y luego escalar foto al tamaño máximo. Y ahora me paro. Ya, sigo. Ahora. Hay que arrastrar... Dos objetos. No. Tres objetos. Os vais a medio. Medios. Y arrastráis sonido y reproductor. ¿Vale? Ya me estoy pensando en lo de poner FLA porque como os veo, lo estoy dudando ya. Ahora. Me voy aquí a sonido. Y en origen, subir archivo. Subo el archivo tras, tras, tras. Como diría tras, tras. Tras, tras. Sí. Como diría la otra. Tras, tras. Y ahora en el reproductor le doy a bucle para que suene siempre porque es el sonido de fondo. Origen. Subir archivo. Examinar. Hum. For. Es el... Volumen. Cien. Que es el máximo. El hum. Yo le he puesto el máximo. Cien. ¿Y cómo se llamaba el archivo este de la reproductor? Hum. Cuatro. Dar BD tardo menos en hacerse el sable al acento. Lo digo. Venga, ahora me voy a bloques. Voy a programar el sable, ¿vale? Me voy a screen 1 y arrastro cuando screen 1 inicializar. Eso es lo que va a ocurrir cuando cargue la app en el móvil. Cuando la abra va a ocurre, va a ocurrir lo que digo aquí. ¿Qué tiene que ocurrir? Que empiece el sonido... Entonces me voy a reproductor 1 y le doy reproductor 1 iniciar. Y ya está. Es tan difícil pensar que cuando pone aquí screen 1 le tenga que ir de aquí a screen y cuando ponga reproductor 1 le tenga que ir de aquí a reproductor 1. ¿En serio? ¿Es tan difícil? Y ahora voy a hacer... ¿Qué? 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 Venga. ¿Sigo? ¿Me miráis? Ahora voy a hacer que cuando yo mueva el móvil así suene. Entonces me voy a diseñar lo que se me ha olvidado que hay que meter aquí en sensores. Hay una cosa que se llama acelerómetro. ¿Qué detecta cuando yo he movido el móvil? Lo arrastra aquí. Obviamente esto no se va a ver. ¿Vale? Y ahora. Me voy a bloque y le digo acelerómetro. Cuando acelerómetro agitar. Entonces cuando yo haga así yo quiero que me reproduzca el sonido este, el sonido 1. Pues le doy a sonido 1 y le doy a llamar sonido 1 reproducir. Y ahora me espera un poquito. Venga. Vamos a ver. D. Me voy a diseñar 2. Y aquí tengo tropecientas cosas. Pedómetro, sensor de orientación, cercanía, campo magnético, sensor de ubicación. Pero no tengo flash. ¿Qué hago? ¿Llamo a Zack Snyder? No. Le doy a extensión import extension. No, espérate que voy a poner mi óptica a calle la terraza. Y ahora le damos a importar. ¿Y qué archivo tiene que importar? Porque te ha descargado el raro Eze, el Aix. Aquí no está. Ah, que está aquí, que está aquí. Ya está. Eze. Para que no lo vea. Pura vida. Esto es Costa Rica. ¿No habéis estado en Costa Rica? Allá Costa Rica. Precioso. Import. ¿Lo tenéis ahí ya o no? Venga. A ver. Yo tengo aquí el sonido. Uy, el sonido. La luz. Para usarla. Para usar cualquier objeto, tengo que arrastrarla aquí. Aunque no salga, sale aquí debajo, ¿vale? Y ahora me voy a decir una cosa. Que está muy mal, pero funciona, ¿vale? Me voy a bloque. Y aquí, cuando le doy a agitar, le digo Typhoon Flashlight. ¿A dónde? Ya me he perdido. Aquí. Aquí. Aquí dentro le arrastro el... Es que si no, no... Typhoon Flashlight on. Para encenderlo. On. Y luego el off. Justo debajo. Y ahora me diréis, ¿y eso para qué vale? Si eso, enciende la luz y la apaga. Entonces no se ve la luz. ¿Y lo ponen putre? Le voy a decir, no. No, porque si no, te vas de... Te va ante un ataque de epilepsia o algo. No, no, no. No, cinco segundos. Algo así. Pero de la forma más cutre. Hay una cosa de tiempo que me permitiría hacer un segundo. Pero yo quiero probar. Le doy a control. Y le digo, para cada número, desde, hasta. Y lo meto aquí en medio. Lo tengo que meter entre el on y el off. Y le digo que cuenta hasta 10.000, por ejemplo. Que él tarda un poco en contar hasta 10.000. Pero tarda. Lo mínimo para que haga el Flash. Fin. Cuando yo haga... Pss, pss. ¿10.000? Yo le he puesto 10.000. ¿Y lo he puesto 10.000? ¿En internet? Eh... Sensores. 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 La vería funciona. Lo voy a probar. Me meto en el móvil en el iCompanion Meet iCompanion Esto en el tiempo la gente dentro de cien años será como tú eso es lo que metemos conectar iCompanion escucha escucha así estaba la de la película no sé y en negro te pica no mira es un poco látigo también más que esta plebace pero bueno para que sí mi madre hijo que haces en clase